Hay diferentes formas o fórmulas de cómo obtener un apoyo del instituto. Tenemos un programa de becas que este año con un monto cercano a los 9 millones, becando por primera vez a 1.038 beneficiarios. Otra forma son a través de oficios. Diariamente a la dirección pueden dirigirse personas que tengan alguna necesidad para acudir a algún torneo para su preparación. El programa único de apoyo empresarial deportivo, este apoyo pues emergió de la situación actual que vivimos y te platico que es un monto cercano a los 2 millones 800 mil pesos en el cual los dueños de los diferentes gimnasios, escuelitas, academias de danza, karate, pues pudieron cobrar 10 mil pesos en efectivo a través de una transferencia bancaria y que está próxima a la entrega de otros insumos importantes. Yo agradezco muchísimo estos apoyos que están otorgando. Más que nada, la verdad me han ayudado a mí mucho, más que nada por su puntualidad. Siempre están ahí puntual los apoyos. Y me ha ayudado mucho tanto como para el entrenamiento, para mis suplementos, para mis terapias, tanto cuando voy a acampamentos, es con el que me sostengo. Me ayuda muchísimo, de verdad. Yo le agradezco mucho que estén apoyando a la mayoría de los atletas, bueno, tanto atletas como estudiantes. El apoyo que nos ha dado el municipio, la verdad es que ha sido así como que una ventana a esta situación que se ve ahí medio turbia, porque nos ha ayudado a apoyarnos un poquito con el sueldo de los entrenadores que traíamos ahí un poquito rezagados. Estamos trabajando al aire libre. A la semana tenemos cerca de 35 gimnastas. Son grupos de 5 o 6 niños. Estamos en el exterior. Y entrenadores ahorita tenemos 6 entrenadores. Por ello quiero agradecer a la alcaldesa Maru Campos, a nombre de todo el gremio, los propietarios de gimnasios, por ponerse nuestros zapatos cuando alzamos la voz, cuando alzamos la voz para pedir apoyo para nuestros negocios. El trámite para solicitarlo fue muy sencillo, sin trabas. El recurso llegó rapidito. Nosotros estamos listos, ya tenemos delimitados los espacios, la sana distancia, obviamente los tapetes sanitizantes, los termómetros infrarrojos, todo lo que se necesita, obviamente, para la reapertura. Gracias a la alcaldesa Maru Campos. Fue algo grandioso, nos cayó en el... Ahora sí que nos cayó de perlas justamente cuando en un momento en el que ya estábamos a punto de desistir a algunas academias. Bien, por este programa, el objetivo es apoyar y dar a conocer los esfuerzos de nuestro trabajo. Y, pues, durante esta pandemia, pues, que todos los maestros, instructores, entrenadores, personas encargadas, pues, en SIDES Deportes, pues, estamos siempre al pie del cañón. Y ahí hay un programa que de juntos nos activamos en casa, con grabaciones infantiles de 7 a 12 años. Y con el siguiente programa que traemos ahí entre manos, pues, es el de un torneo virtual por parte de Cultura Física. Se involucra en todas las disciplinas. Queremos hacer la invitación a todas las disciplinas de arte marcial. Para mí, el ser la encargada de las becas deportivas, y no solo de las becas, sino de todos los apoyos que otorga el instituto, es un acercamiento increíble con toda la comunidad del deporte. Yo les agradezco mucho que se dediquen a esto, porque el deporte, aparte de que genera bienestar físico, pues, genera también bienestar emocional. Y ahorita lo necesitamos de verdad muchísimo, todas las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!